Recuerda, luego de suscribirte, pulsa la campanita que se encuentra al lado, para que recibas notificaciones directas de los nuevos videos. Las salas de los templos budistas y los museos de Japón son el hogar de monstruosas momias, cuyos restos conservados desafían todas las leyes de la racionalidad y son exhibidos para todos aquellos que se consideren valientes para entrar. Estos demonios momificados son terroríficos monstruos, criaturas desconocidas e incluso monjes humanos con historias tan oscuras que asustarían al más valiente. Hay personas que creen que algunas de estas momias son falsas, pero otros están convencidos que se trata de criaturas del inframundo, cuyos espíritus malévolos se apoderan del lugar durante la noche. En la ciudad japonesa de Kanazawa, en el templo Senyogi, se encuentra el hogar de la cabeza momificada de un demonio de tres caras. Según la leyenda, un sacerdote residente descubrió la momia en una cámara de almacenamiento del templo en el siglo XVIII. Nadie hasta el día de hoy conoce realmente cuál es el origen de la cabeza del demonio, ni cómo ni por qué terminó allí. Como podemos observar, la cabeza momificada tiene dos caras superpuestas en el frente, una con otra situada en la parte trasera. El templo muestra la cabeza del demonio cada año alrededor del equinoccio de primavera. En la ciudad de Usa, otra momia se exhibe en el templo local. Según los expertos, la apreciada reliquia era de una familia noble, cambiando de dueño varias veces antes de acabar en manos de un feligrés en 1925. Un día, el feligrés cayó misteriosamente enfermo, lo que desencadenó entre los residentes una leyenda que decía que la momia estaba maldita. Una creencia que se reforzó por el hecho de que el feligrés se recuperó inmediatamente de su misteriosa enfermedad luego de donar la momia al templo donde permanece hasta el día de hoy, considerado como un objeto sagrado. Durante los siglos XVIII y XIX, un periodo conocido como Edo en Japón, tuvo lugar un fenómeno que para los residentes se trataba de muy mal augurio, ya que aparecieron una gran cantidad de momia sirena en Misemono. Los aldeanos consideraban a estas supuestas sirenas como los demonios de los mares, y cada vez que aparecía una de estas momias, la desgracia y la muerte acompañaban a los pueblos y ciudades de aquellas zonas. Una de estas momias sirenas fue encontrada en una caja de madera que contenía pasajes de un sutra budista en sánscrito. Otras de las momias presentes en los templos son las momias Kappa, que podría decirse que es la criatura más conocida de Japón. Según la creencia nipona, son diablillos traviesos de río que atraen a la gente, especialmente los niños, al agua para ahogarse y luego comérselos. Los testigos afirman que tienen un fuerte olor a pescado, y se dice que son muy corteses a pesar de sus tendencias maliciosas. La momia representada a continuación fue descubierta escondida en una caja por carpinteros cuando se encontraban trabajando en un tejado hace más de 50 años. Los propietarios de la antigua fábrica de cerveza construyeron un pequeño altar y lo consagraron como a un dios del río. Con frecuencia tienen una concha de tortuga y una piel escamosa. Una importante Kappa se encuentra en la ciudad de Imari. Otra criatura legendaria sobrenatural es el demonio Tengu. Un demonio peligroso en ocasiones representado con partes humanas y partes de aves. El museo Achinoje, al norte de Japón, tiene en su poder una momia Tengu, que se dice que una vez perteneció a Nambu Nobuyori, un líder del clan Nambu, que gobernó el dominio de Achinoje en el siglo XVIII. La momia de este demonio parece tener una cabeza humanoide, plumas y pies de un pájaro. Las teorías sugieren que la momia Tengu hizo su camino hacia el norte, después de haber pertenecido a los miembros de las familias gobernantes samurái de Japón. Algunos de los cuales estaban profundamente interesados en recolectar y comerciar a estas criaturas demoníacas. No nos podemos olvidar de las criaturas sobrenaturales llamadas Raiju, la bestia del trueno, que se cree que habitan en las nubes de lluvia y de vez en cuando caen a la tierra durante la caída de los rayos. Los primeros registros escritos conocidos del rayo se remontan a finales del siglo XVIII, y aunque los detalles sobre la apariencia del rayo varían, algunos documentos del periodo dicen que se parece a una ardilla, un gato o comadreja, mientras que otros lo describen como en forma de cangrejo o caballito de mar. Dada la frecuencia de avistamientos del rayo en la década de 1960, el templo Chusanji recibió una momia rayo como un regalo de un feligrés. El origen de la momia, así como la forma en como lo obtuvo el feligrés, es un completo misterio. Muchas personas pueden pensar que estas criaturas tenebrosas son simples leyendas, y que sus momias son manipulaciones creadas para que perduren en el tiempo. Pero los que dicen conocer a estas criaturas, están más que convencidos de que son cadáveres de demonios reales. Si el video te gustó, dale me gusta, ya que eso me ayuda bastante. Comparte este video para que nuestra comunidad siga creciendo, y expresa tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para recibir notificaciones de los nuevos videos.